Teatro desde el teatro Hoy presentamos Mujeres ¡Qué miedo! Buenas Buenas Buenos días, señor. ¿Qué desea? Bueno, yo soy el comisario Norberto Luján Y estoy viniendo a visitar al señor Martínez ¿Está aquí? Bueno, él no está, pero su mujer está Se está listando para ir a la playa Siéntese, por favor Muchas gracias, muchas gracias Dígame, ¿cómo se llama usted? Trígida, calente para servirle ¿Calente? Y hace mucho tiempo que está aquí trabajando Como ama Más o menos Como un mes Pero además estudio Ah, ¿y qué estudia? Ah, estoy siguiendo unos cursos Ah, ¿qué cursos? De tarot, de astrología Y además uno para volverme una geisha Como en la película Ah, ya, ya, claro Para ponerse al servicio del varón Eh, no tanto, pero sí, sí Más o menos Ay, si tuviera 20 años menos Perdón, perdón Eh, señor comisario Que lo trae por aquí Eh, buenas Quería ver a su esposo ¿Por qué no me avisó? Ha cometido una falta grave Y puede darse por avisada En 8 días está despedida Ay, por la forma que lo dice Debe de tomarlo en serio Vaya a buscar mi bolso de playa Mi protector 60 Protector bloqueador Mi esposo no está Y yo me iba a tomar un poco de sol Ah, entonces volveré más tarde Pero, este, viéndola a usted Yo creo que más que tomar el sol El sol va a disfrutar de usted La manita Si tuviera 20 años menos Así que usted atiende así A las visitas en nuestra ausencia Simplemente le hace acompañar Al comisario Mientras usted llegara Hola 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 ¿Cómo estás, mi vida? ¿Todo bien? ¿No te encontraste con el policía afuera? No Acaba de irse ¿Algún problema? No sé Solo quería hablar contigo Dijo que iba a volver Bueno Prígida ¿Sí? ¿Cómo está? Llévelo como de costumbre Lo pone después en mi auto Lo llena con todas las cosas que necesito No sé si pueda, señor La verdad que estoy siguiendo Un curso de tarota ahorita ¿Tarota antes que atenderme a mí? Tiene 8 días Después está despedida ¿Ocho? Más 8 de la señora Son 16 días Muchas gracias Al otro lado ¿Tarota la descubriste? Ay, igual que tú No te preocupes, mi amor Conseguiremos otra No ¿Vienes a la playa? No, no puedo Tengo que ir a la ciudad Donde mi amigo Núñez ¿Y vas a regresar temprano? No sé, tal vez Depende del trabajo Si hay mucho Me tengo que quedar a dormir allá Tú sabes cómo es No seas malo Tú te lo pierdes Te había preparado una sorpresa Ay, mi amor Tú sabes que si pudiera me quedaría Ay, sí ¿Qué sorpresa? Adivina Vas a tomar sol ¿No? Qué linda, mi amor Señor ¿Sí? Aquí está su maletín Con su pijama de seda Y su colonia Ataque Porque se va a quedar En la casa de su vida Bueno, ¿a usted qué le importa Lo que yo haga? Algún día Se va a arrepentir De no valorar En toda su belleza A esta joya Que ha tenido en su casa Qué joyita Saludos, eh Kiko, Kiko Ah, Gustavo Gustavo Has venido en grupo Qué Gustavo de verte Amigo ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¡Qué emoción! ¡Eh! 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 ¿Qué ha sido de tu vida Todos estos años, Gustavo? ¿No? ¿Qué te pasa? Cuéntame Es una historia odiosa Estoy en vacaciones forzadas No me digas Estoy de poeta nómada ¿Nómada de poeta? Sí, nómada a la poesía, digo ¿No te habla? Sí Nómada De un lado a otro Errante ¿Errante? Escapé por un desengaño ¿O sea que sigue soltero? Sí ¡Qué bueno! Tengo miedo al sexo opuesto Ninguna mujer comprende al poeta Ese poeta que tienes adentro Me pongo nervioso Y empieza él ¿Tienes tú? Todas quieren plata Así son todas ¡Todas quieren plata! Así son, pues Y esas cosas Y yo no puedo Darles ni plata Ni comodidades Ni eso Jamás lo he hecho ¿No? Pero yo en cambio Si me casé, ¿sabes? ¡Ay! ¿Con quién? ¿Cómo se llama él? ¿Dónde? ¿En Holanda? ¿En Barcelona? ¿En dónde? No, no, no Me casé con una mujer ¿Tú? Sí ¿Con una mujer? Sí ¡Qué asco! ¿Cómo así? Una mujer hermosa ¿Cambiaste de sexo? ¿Qué te pasa? Yo nunca he sido como tú, Gustavo Yo soy un hombre Hecho y derecho ¿Un hombre? No sabes Me casé con una mujer hermosa ¿No será un traca? ¿Y no te has dado cuenta? ¿Un operado que se ha puesto gustos? ¿A lo mejor? Sí No sé Bueno, te diré Que es una Para mí es una mujer hermosa Sensible Simpática Estoy muy enamorado de ella La verdad ¿De verdad? Sí Bueno, veo que lograste lo que querías Así es La bisexualidad ¿Qué cosa? Yo soy un genio asquerosamente ignorado Qué lástima ¿Por qué dices eso? Porque sí ¿Qué ha pasado? Invítame un trago Sí, te voy a invitar uno ¿Dino está bien? ¿Puedo sacar esto de acá? Sí Demasiada competencia ¿Sí? Cuesta mucho darse a conocer Pero algún día voy a publicar mis obras Y seré famosa Salud ¿Salud? ¿Todavía no me ha dicho por qué has venido a verme? Sí Un ratito Veo que no has variado Sí Hay cosas que uno se imagina y no puede decir Sí No, es que Dime ¿Has engordado, eh? No Es la papada, ¿no? Sí Es que vengo de un viaje ¿Viaje? Sí ¿De dónde? Bueno Había criado Había, digo, había criado, no Había escrito Un poema maravilloso ¿Sí? Sí ¿Cómo se llama? Elegía a la última arena del desierto ¿Te gusta el título? Elegía a la última arena del desierto Increíble título, ¿eh? Sí Qué bonito Necesitaba leérsela a alguien Me encontré a un peliculo ¿Sí? 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 Se llamaba Manolo Alto, sencillo, sensual, espiritual Nos sentamos en una banca del parque Le leí el poema Leí el poema ¿Y? ¿Qué pasó? Qué sensibilidad No Se emocionó y me agarró todo ¿Todo? ¡Todo! ¿Todo te agarró? Hasta mi billetera No No Y él muy basura Cuando me di cuenta Me dejó sin la billetera Sin el poema Y sin documental ¿Y qué piensas hacer? No sé, ahora que soy hindú ¿Eres qué? Indú ¿Hindú? Sí, indocumental No ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Soy casado, ya te dije ¿A mí qué me importa eso? Deja de tomar así, ¿quieres? Me excito Cuando tomas Mira, prueba conmigo Toma así A ver Sí, como que sabe diferente, ¿no? Sabe diferente ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué? Se deglute, no se toma ¿Yo qué hago haciendo así? ¿Qué te pasa, por favor? Tranquilízate Lo único que quiero de ti Es que me prestes algo de plata ¿Ah, sí? Mira No tengo Entonces alójame en tu casa ¿Acá? De ninguna manera Entonces si no me alojas en tu casa ¿Me quieres alojar a la calle? Sí, te voy a alojar a la calle ¡No! Dentro de unos minutos Me voy a la ciudad Tengo un plancito De la pitrimitri Que antiguo te escuché Sí, señor Sí Pero no dices que estás enamorado de tu mujer Sí, pues hermano Pero todos los días la misma cosa cansa, pues hermano Uno tiene que ir variando ¿Qué? Así es la vida ¿Puedes guardar mi secreto? Sí, que lo guardo ¿Como una tumba sellada? Sí, como una tumba sellada Como un mausoleo, mejor dicho ¿Sellado? ¿Sabes qué? Hace tiempo conocí una preciosidad La viuda de Núñez La viuda de Núñez Ya Así que viuda Sí Viuda Felina, atractiva, aplastante No tanto como tú, pero aplastante Y todas las mujeres Histérica, seguramente Te confieso una cosa Me da un poco de miedo Ay, seguro como yo ¿Sigues pensando lo mismo? Ay, papito ¿Qué te pasa? No, al contrario Me atraen las mujeres Me encanta ¿Y dentro de un rato Cuando llega a la ciudad? ¡Stop! ¿Qué? ¿Eso quiere decir Que no vas a dormir acá? Creo que sí No, no, efectivamente Así es Seré invitado De mi gran amigo Núñez ¿No era viuda la señora? No, pues Mi amigo Núñez Es una invención Así, para eso Es lo que yo le cuento A mi mujer ¿Y si tu mujer se entera? No Que la boca se te haga a un lado ¿Y si tu mujer se entera? 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 Ella me dijo un día Ojo por ojo ¡74! ¡No, idiota! Ojo por ojo Diente por diente Es un dicho Antiguo A caballo regalado Aunque le No, a caballo Aunque le cosan las trompas No, eso Bueno Ay, como si dijéramos ¿Qué? Cacho por cacho Cuerna por cuerna Claro Digamos Ay, no te verías mal Adornado como un ciervo Te digo ¿Y si la viuda viene a buscarte acá? No, no, no Imposible ¿O sea? Sé que soy soltero Y no sabe Que yo tengo esta casa Aquí en la playa Así que De verdad Ha sido un placer verte Pero gracias por la visita No, perdón A la fuerza jamás Ya te jorobaste ¿Qué cosa? Ahora mismo voy a buscar Lo último que me queda de ropa Y me instalo aquí ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Además ya puedes ir buscando la plata que no tienes Así le mando flores a tu mujer Porque si no me das alojamiento y plata Le digo a tu mujer Le saca la vuelta Le pone los cuernos Eso es un chantaje Sí Estás abusando de nuestra amistad La amistad es más fuerte que el amor ¿Qué? Y es verdad que la amistad Es más fuerte que el amor Me voy Vete Pero no te das ilusiones Ya le doblé la pata Ya regresa Vete, cuerpo de romero Mi amor Mi vida Se nubló Sí, se nota Llamaste a la agencia de empleos Por el mayordomo que necesitamos No, me había olvidado Inmediatamente lo llamo ¿Aló? Son estos teléfonos modernos La agencia de empleos Necesito un mayordomo de categoría Ya tiene mi dirección Sí, soy Pedro Martínez Ya, ya, está bien Esperamos Gracias, hasta luego Ya salió por aquí Pronto estará acá Tienes que irte de todos modos Sí, mi amor Tú sabes que mi amigo Núñez Insiste e insiste Tenemos que cerrar hoy Sin falta el negocio ¿Por qué no le invitas A que venga alguna vez? No, tú lo conoces Es un hombre que no le gusta Moverse de su casa Es muy metódico Vive encerrado Tú sabes cómo es él Entonces aquí te va La sorpresa de la que te hablé ¿Cuál es la sorpresa? Esta vez no vas a ir tú Él va a venir ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Me invita a pasar este fin de semana acá Le mandé un mail de tu parte No, no, él no va a venir Porque él es muy retraído Él no puede venir acá No, no creo, no creo Porque contestó inmediatamente Aceptando ¿Contento? ¡Claro! ¡Todo no voy a estar contento! ¡Qué bonito y conmovedor! ¿Qué sé qué? Pero, comisario Nos ha sorprendido ¿Cómo se le ocurre aparecer así Por el jardín de mi casa? ¿Qué tiene usted ya? Ah, la puerta estaba abierta Por eso entré Ah, el portón será Porque no sé Dígame Es que para mi desgracia Ya en este vecindario Ya no pasa nada Sí, pues ¿Te das cuenta? Nadie roba Nadie estafa Es verdad Los maridos ya no engañan Las mujeres ya no son golpeadas Ya no hay nada de nada Como marido, como el mío No tengo por qué engañarlo Claro Con su permiso Voy a cambiarme Esperamos visita Chao, mi vida Es linda la operación No, no, no Yo estaba mirando la tarde Está bonita Sí Él sabe que desgracia la mía La verdad Sí, voy a terminar jubilándome Sin encontrar ningún delito Qué lástima, de verdad Él citaba a todos los vecinos Sí A ver si encuentro algo Y no encuentro nada No me encuentro nada No me encuentro nada No me encuentro nada Pero todavía tiene tiempo Tranquilo, ¿eh? Vamos, papaya gorda Uy, él está conciéndome Tú Ah, digo Usted Usted Usted, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo le va, señor Martínez? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pase Él es el señor comisario Ella es la señora viuda de Núñez Encantada El encanto es mío Ay, cómo no tengo 20 años menos Bueno, con permisito me voy Voy a seguir viendo por ahí Nos vemos Pase, pase Aprovecho Sí Ay, aquí me tienes, mi amor Todo para que sobrito Qué lindo Ay, ¿sabes qué? Me sorprendió el que me inviste ¿Ah, sí? Sí, qué sorpresa ¿Sabes qué? A mí también Yo había dudado que fueras soltero Pero, ¿nunca debías de dudar? No Perdona ¿Sabes qué? Ahora que estás aquí Me he dado cuenta que tengo que proteger tu reputación Así que en cuanto pueda Iré a visitarte ¿A dónde? Espérate ¿A dónde? Al hotel donde te vas a alojar, por supuesto ¿Qué? Ay, 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 ay Espérate, aguanta ¿Qué? Espérate Tú estás tratando de ocultarme algo ¿Yo? No ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿Qué más es aquí? Nadie Sí Ah, sí Este Una Una hermana Hermana Es decir, alguien que es como mi hermana Sí Sí, sí, sí Bueno, papito Habla claro porque la verdad que no te entiendo Bueno Lo que pasa es que Ella no significa nada en mi vida Al principio Cuando nos casamos, sí Pero ahora ya no Ahora es como Como si fuera mi hermana, de verdad Sí, sí, sí Entonces, sí estás casado Pero un poquito nomás Ella te mandó el mail Y yo que creía ciegamente en ti Te juro que me has perdido para siempre No, 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 mi amorcito ¿Quién te interesa más? ¿El hombre o el soltero? Ninguno ¿Cómo que ninguno? Ninguno Pero, escúchame Si al menos No sé Tuvieras un marido Para disimular ¿Qué? Un marido ¿Estás loco tú? No Señora Tiene usted un esposo ideal La ama como el primer día de casados Sí ¿De verdad? Sí Mua Mua Hace un ratito me lo decía El mismo Ay, qué lindo Se pone nervioso Se pone nervioso ¿Qué le decía? Adoro a mi mujer Ay, qué lindo No, 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 no No, no es así Ay, no No, como es poeta Él inventa historias Le gusta hacer este poema Sí E inventar cosas Pero si no hay nada más hermoso Que el amor conyugal Imbécil Imbécil No No es mi mujer Es la viuda de Núñez Ay, encantadísimo Según me dijo él Usted es tan encantadora Elegante, cariñosa Y aparte de Bella, por supuesto Gracias Mira, Claudia Claudia Claudia, qué lindo No 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 Qué lindo No Claudia, mi señora Claudia Ah, qué Claudia Eh, Claudia, mi señora Fue la que invitó Aquí a la señora Núñez No Sí Qué lío, ¿no? Sí, qué lío Y ella no quiere irse Así que se ha empeñado A quedarse aquí Tú me vas a ayudar Para que no tenga yo Problemas con mi mujer ¿Está bien? ¿Cómo? Es necesario que ya tenga un esposo Y como vas a quedarte acá No se me ocurre mejor idea Que tú seas el esposo ¿Yo? Sí, a partir de ahora serás el señor Núñez Espero que tú no tengas problemas Tengo todos los problemas del mundo Eso lo sabemos Pero estamos hablando de ahora También los tengo Yo con una mujer No, 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 no Pan con pan budín No Concéntrate Porque eres el marido O te vas a la calle ¿Qué me hiciste? Que te concentres No, cuidado Cuidado No tanto, por favor O marido o te vas a la calle Así de fácil ¿Me escuchaste? Chantahuista Sí No ¿No es con G? No No, cojota Chantajista El supuesto caso que acepte ¿Qué? ¿Cómo debo llamarme? No sé Que puede ser Félix Félix Ay, no Félix No, es como el gato No No, mejor Azurbanípal ¿Qué? Azurbanípal Azurbanípal Salud No, no Es un nombre estúpido Es un nombre Histórico Es más histórico No, no, no Azurbanípal es muy complicado No, Azurbanípal O ese que te querías poner Es muy complicado Félix Félix Es más fácil Por favor Termina en esta discusión De una vez ¿A qué pasa acá? Félix Es más fácil Gracias a Dios Es más fácil Y sabes que Te vas a dedicar Al mismo negocio que yo ¿Me entendiste? Félix Hola, mi amor Ya llegaron Nuestros invitados Ay, mi amorcito Encantada No sabía que estuviera casado Señor Núñez Pensé que usted era soltero Yo también ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Que yo también estoy encantada Espero que seamos grandes, amigas Lo mismo digo Seguro que sí Como tienen el mismo gusto ¿Quieres hacer, por favor? Sí, por favor Asentémonos Pasarán una temporalita con nosotros, ¿no? Sí, sí No, no Solo se va a quedar el fin de semana Nada más Bueno No, en realidad Quizás nos quedemos más tiempo ¿Qué? Es tanto el cariño Que le tenemos a su esposo Hubiéramos llegado a más Pero, bueno Las cosas se presentaron distintas A lo esperado ¿No dice nada, señor Núñez? No sé Por mí puedo quedarme Hasta que vuelva a salir de viaje ¿Qué? Ay, yo soy un viajero empedernido ¿No era que no le gustaba viajar? Claro Eso mismo digo Es que yo viajo en sueños Hago viajes astrales O sea, me salgo del cordón de plata Y ¡puh! Empiezo a volar ¡puh! Empiezo a volar cual gaviota Como globo aerostático, diría yo He estado por todo el world He estado en el circo romano ¿Sí? Sí En las termópilas Unos termos venden ahí No saben En los jardines colgantes de Babilonia Compré dos macetas Ay, no saben lo que son Sí Navegando en el río Ríman Haciendo kayaks No Es que me gusta la historia Además escribo poemas ¿Quiere que le recite uno? ¡No! No, no, no Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino El otro día lo cerrás y me dice Ya me ha morido No, por favor Con Trumpino Sí, sí, por favor Es verdad, es verdad Tenemos todo el fin de semana Así es Así que espero que sepan disculpar Que todavía no ha llegado el mayordomo ¿Ah, no ha llegado el mayordomo? Ah, no Así no se puede vivir Así no se puede vivir Así que creo que se van a sentir más cómodos Si los llevo yo y los regreso a la ciudad Y ahí van a estar más tranquilos Y cuando ya regrese el mayordomo O venga Ustedes pueden... No, 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 no te preocupes No será necesario ¿No? La verdad es que... Ay, me encanta esta casa Sí Nos quedamos No me hable Ya, ya Bien, pero que todo es en orden Yo misma me ocuparé de arreglarles el cuento Ay, gracias ¿A dónde te vas, mi amor? Perdón Ay, dos parejas de enamorados bajo el mismo techo Qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Con permiso Qué lindo Suélteme, señora Ya no sea tan... Ahora Parecía una lombriz agarrada acá Con que hermanita, ¿no? Hermanita Hermanita ¿Cuál es la hermanita? A ver, ¿cuál es la hermanita? Bien Un taron a la loca, taron a la loca Ahora me quedo acá Ahora me quedo acá Así que me voy a quedar y voy a dormir en el cuarto Con quien sea ¿Qué cosa? ¿Vas a dormir en el cuarto con Gustavo? ¿Perdón? ¿Cómo que va a dormir conmigo? Ubícate Desexcítate, mamita Bájate de la combi rapidito Mira, con tal de que sufras Lo voy a hacer ¿Tú? Y bien calatita ¿Bien qué, señora? Calatita Calatita, ¿usted? Usted se saca la ropa Y desaparece Además Usted calate en la sábana Es una ruga No molesta Aparte no pernoctaré Con una mujer que acabo de conocer Y en la cama Menos Calatita Mucho menos ¿A usted le parece correcto, señora? Yo jamás estaría con una meba Por favor, tranquilízate, ¿quieres? Deja de estar paseándote Estoy nervioso Yo sé Estás nerviosa Se te da por pasear Sí Pero por favor, tranquilízate ¿Por favor, por favor? Sí Me parece que lo correcto Es que usted trajera mi equipaje Lo he dejado afuera Imagino que nadie lo ha tocado, ¿no? Yo seré el mayor mono, cara Bueno, está mi equipaje afuera No puede ir a ver Espero que nadie lo haya robado No, aquí no hay ladrones Pero pronto habrán asesinos Ay, no lo digas Que ahorita te asesina No sé cómo no lo hizo antes O sea, te caes ¡Oh, po, po! Bueno Te digo que mi venganza va a ser mejor ¿Qué? Voy a vivir acá unos días ¿Te vas a quedar acá unos días? Y no vas a poder estar tranquilo Ni un minuto Haga lo que quiera con él Pero a mí me deja de fuera de todo, por favor No Error Grave error Félix de mi vida Te prometo que serás el beneficiario de todo De absolutamente todo ¡Ay, encima me tutea! ¡Señora! ¿Está con papiras? Sí Pedro, contigo Tiene que hacerlo ¿Qué? Tiene que hacerlo Es tu mujer ¿Perdón? Sí Claro Sí Mientras estemos aquí Voy a ser muy cariñoso contigo ¡Sácamele! ¡No! ¡Vaya acá! ¡Yo te llamo! ¡Ay, ay, ay! Quería ayudarte ¿Qué? ¿También con eso? No, quería ayudarlo, es mi amigo ¡Sácamele de encima! ¡Fu! ¿Cómo? A mí me dan miedo las mujeres Me asustan a sanarme Oye, Félix, tú ¿Pero de dónde apareces? ¿Aquí? ¿Pero cómo me has encontrado? Escúchame, vengo huyendo de la policía Fui a buscarte a la casa de la ciudad Y encontré la nota que le dejaste a tu mamá Diciéndole que estarías acá Oye ¿Qué? ¿Y tú? ¿Tú me abandonaste por eso, bebé? ¿Tú no tienes así tan fresco a buscarme? ¿Qué por qué eres? Mi amor, te juro que estoy arrepentido Te juro, mira Ella me engañó Y por culpa de ella cometió un desfalco ¿De verdad? Sí, lo leí en el periódico Tienes ahora un estafador Pero, mi amor, mi amor Escúchame, yo quiero rehacer mi vida De verdad Tengo una cábala para jugar la ruleta Y recuperar todo Así voy a poder salir de todo este lío De verdad Bueno, ¿sabes qué? ¡Me importa un cuerno! Oye, oye, oye Hablando de cuernos ¿Qué diablos haces aquí, ah? ¿De quién es esta casa? ¡Ay! Yo los amigo Los esposos Martínez Por si acaso No saben nada de ti Así, ¿no? Ten mucho cuidado Que a pesar de todas mis faltas Igual te adoro Y si veo cualquier hombre a tu lado Soy capaz de matarlos a los dos ¡Ay, por favor! Oye, pero viste de acá Ya que no quiero volver a verte Por favor, ya ¿A dónde quieres que me vaya? ¿No te he dicho que me persigue la policía? Ay, no sé Pues, papito En algún lugar No, 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 no No puedo hacer eso ¡Meri! Perdón, ¿quién es usted? ¿Tú lo conoces? No, no, no Yo estaba leyendo acá Eh, usted es la señora de Martínez ¿Verdad? Ah, lo envían de la agencia de empleos Sí Sí, claro, sí, sí ¿Por qué no me lo dispantes, entonces? Mira, necesitamos un mayordomo ¿Le conviene el puesto? Claro Me imagino que en la agencia Le explicaron todo, ¿no? Eh, sí, sí, por supuesto Yo estoy interesado en trabajar aquí, claro Bien Vaya por esa puerta La empleada le dará su uniforme Y le dirá lo que tiene que hacer Eh, sí, señora A sus órdenes Permiso Dime, ¿no te asusta tomarlo sin referencias? Hasta los más sinvergüenzas tiene referencias Eso sí Eso es cierto Eh, señora ¿Usted mandó a ese hombre ahí? Sí, es el nuevo mayordomo Ah Explique lo que tiene que hacer Muy bien Oiga, Brígida ¿No tiene más uniforme que ese? Termina de arreglar el cuarto de los señores Núñez de una vez Está bien, señora Eh, ¿Núñez? ¿Quiere hacer lo que le digo de una vez? Y se cambia, por favor Ya, ya Échese un poco de bronceador Y de paso le dice al mayordomo que venga Ya Ay, te quería preguntarme Ay, mi amor Amor Llegó el mayordomo que envió a la agencia Menos mal Y era hora que llegara, ¿no? Porque hemos estado esperando tanto al mayordomo Que la verdad Sea Que no llegara, ¿no? La señora me mandó a llamar Todavía no termino Eh, sí El señor es mi esposo Y el otro señor es el esposo de la señora Atiéndalos bien, por favor Hace calor ¿Usted es el esposo de la señora? Sí, sí Efectivamente ¿Y usted es el esposo de la señora? Sí Sí Soy el señor Núñez Vamos, mi amor Pasa, señorito Permiso Ya sabe Debe atenderlos muy bien No se preocupe, señora Qué cara que tiene ese Cara de loc Parece el hijo de Cantinflas, ¿no? Qué cara de loc Tu amigo es muy raro No, no, no Me refería al mayordomo No Qué cosa tan rara Por cierto ¿Qué? ¿No me habías dicho que tu amigo era soltero? Ah, es que era tan insignificante para él Pero veo que la cosa ha mejorado mucho, sí Efectivamente No será por ella que vas tan seguido a su casa, ¿verdad? No, qué Ah, no No, no, no Cuidadito, ah Ya sabes mi lema Ojo por ojo 64 Bueno, no digas barbaridades y a mí un beso ¡Ay, qué putz! ¡Veo que tiene usted a su novio loco por usted! ¿Cómo mi novio? ¿Mi marido? ¡Eso es su marido, su marido! Perdón, usted es su esposa, claro. ¿Qué le pasa? Bueno, los dejo. Voy a arreglarme para la cena. Permiso. Chao, mi amor. ¿Y otro más? Por fin me tocó una, ¿no? Ten cuidado, casi metes la pata. Novio, marido, tienes que concentrarte más, por favor. No, no, no tanto. Es que no estoy acostumbrado a eso, ver besar un hombre con una mujer, qué asco, me da, te juro. Acosúmbrate. Así que ahora mismo, renuncio a pernoctar con el sexo contrario a quien no conozco. ¿Que no conoces al sexo contrario? No, no conozco a esa señora. Bueno, está bien. Ella dormirá en el cuarto y tú dormirás en el jardín en una maca. Sí. Voy a hacer doble nudo para que aguante la maca, pero ahí vas a dormir. ¿Escuchaste? No. Sí. Me quiere matar de pulmonía. Bueno, la única opción que hay es esa o te vas al otro cuarto que queda que no tiene ni luz ni nada. Me quedo en ese. Prefiero esa antes de dormir, de morir de pulmonía. Bueno, está bien. Perdón, señor, desocupo su maleta, porque ya que el matrimonio Núñez se ha presentado por acá, supongo que ya no va a viajar. Tenía muchas ganas de conocerlo. Bueno, ya, está bien, vete de una vez a lo que tengas que hacer. Ay, ya va, ya va. Vete de una vez, vamos. Vaya, ayúdalo a la señora, haga algo. Kiko. ¿Has visto cómo caminaba? Sí. Kiko, Kiko. Ah, y qué descarado está el servicio ahora, te juro. Bueno, así es. De verdad. Ah, ahora el otro. El otro, sí. Con su permiso, señor. ¿Estás seguro? Solo venía a decirle que ya tiene todo listo en su cuarto. De verdad, es el hijo de Cantinflas. Usted es el camión de bomberos. No. ¿Perdón? Usted es el señor Núñez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Félix Núñez. Félix Núñez, sí. Muy bien. Sí, ya se lo dijimos antes. ¿Qué más tiene que saber? Siga con su trabajo y no se meta con nosotros. Por favor. Pedro, no sé por qué. De pronto me han dado ganas de ir al jardín. ¿Vamos? Bueno. Pero ya vamos a servir la cena. No importa. Después la servidumbre nos llamará. No lo soporto, me juro. Tiene una cara que asusta. Sí. ¿Lo he visto por algún lado? ¿No será la hija de Cantinflas? ¿Sabe quién es este señor? Sí. El señor Félix Núñez, ¿no? ¿Y sabe quién es Félix Núñez? Ah, el esposo de la señora que vino, pues, ¿no? No, es un estafador. Lo leí en el periódico y está buscado por la policía. ¿Ah, sí? Y ahora nos vamos a divertir mucho. ¿Qué, los dos más? No. ¿Entonces? Todos. ¿Aló? ¿Señor comisario? Sí. Le habla... Le habla Brígida. Calente. ¿Calente? No, calente, señor. Sí. Vengan de inmediato, por favor. Sí, en esta casa está nada menos que Félix Núñez. No, no sea chimosa. Ok, no espero. Oye, oye, ¿usted quiere que me... que lo detenga? No sea usted su plom. Y si me entero que le ha dicho algo, yo sé quién es usted. Ah, sí, ¿qué? ¿Tú sabes quién soy yo? Sí. Usted es Gustavo... Flacón, Gordón, Gordón. Gordón. Ah, usted sabe todo, de verdad. Llegó una nota dirigida a su nombre. Aquí los tengo. Ah, sí. Con su billetera, documentos sin fotografía y unos versos. A ver, mire, ¿todo esto es mío? Son unos versos hermosos. Me han hecho llorar. ¿Usted es el rey de los poetas? Querido Gustavo, como me dijiste que ibas a la casa de tu amigo Martínez, te envío tus pertenencias. Solo me guardo la plata y tu foto como recuerdo de lo vivido juntos. Como amigo y pedicuro a tus pies, Manolo. A ver, a ver. ¡Eh, eh, eh! La plata. No hay nada. Está vacío esto. Ja, arruinará mi trabajo de mayordomo. No diga nada. No diga quién soy yo. ¿Está claro? Ya, dame esto para acá. Yo conozco muchos periodistas. Van a hablar todos de usted. No, no, la verdad es que yo prefiero el anonimato, señorita. No, no, no. Toda mujer que quiera hacer historia tiene que defender a un artista. ¿Ah, sí? Lo enviaré a un concurso del diario El Inmortal. Están premiando con cinco mil dólares al primer premio. ¿Cinco mil dólares? Así es. Así que déme el poema. Ya, está bien, está bien. Ya. Pero, pero, cinco mil, cinco mil dólares. La señora la está llamando, no yo el timbre. Es mi hora la que sonó. ¿Cómo va a sonar el nombre de alguien que todos conocemos aquí? Permiso. Nos vemos así, así. ¿Qué te pasa? Oye, no voy a poder librarme de ti. ¿Quién es el tipo que se hace pasar por tu marido, ah? Pues un detective. Pagado por tus víctimas. Así no te creo nada, ¿ya? ¿Qué? Oye, me lo dijo él mismo. Y me dijo que estaba seguro que así podía atraparte. Mira, ¿sabes qué? Vamos a ver quién atrapa a quién. Ya es muy rico tomar aire. Mi amor. Júrame. Júrame que tu mujer no significa nada para ti. No significa nada, mi amor, te lo juro. Bueno, pero si me estás mintiendo, te vas a arrepentir. No, 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 no. Sí, no, aquí, aquí, aquí. ¿Estabas aquí? Sí, estoy aquí. ¿Has de traer las botellas de vino que estaban en el auto? Sí, sí. ¿Vamos juntos, mi amor? ¿Qué te parece? No, 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 no. Yo me quedo con Mary, no la voy a dejar. ¿Te vas a quedar con Mary? Sí. Perfecto. Yo voy a ir a traer el vino. ¿No hay nada más que vino, mi amor? No. No, un celular, de repente quieres que te... No, no hay solamente... Si hay algo más fuerte, lo traes. Ya, ya, ya. Me parece que tu marido no te trata con mucho cariño, ¿no? Ay, bueno. Lo que pasa es que es muy poco expresivo. Yo también no estoy conforme con el mío. ¿No? Aunque está todavía muy enamorado de mí y me lo manifiesta continuamente, no. Ay, entonces, ¿tú eres como una hermanita para él? Tanto como eso, no. Pero está faltando la ilusión de los primeros años. Te propongo una cosa. Entre mujeres casadas debemos ayudarnos. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Coqueteo un poco con mi marido y yo coqueteo con el tuyo. Bueno, digamos hasta despertar la ilusión nuevamente. Me has entendido perfectamente. Realmente creo que vamos a ser grandes amigas, Mary. Sí. Ay, pero seguro que me invitaste con la intención de combatir la monotonía conyugal. No, se me ocurrió al conocerte, admirándote personalmente. Bueno, en ese caso, acepto. Si me permites, yo empiezo. Bueno, perfecto con el bien. ¡Qué suerte! Señora. ¿Qué hacía tan solito en el jardín, teniendo una compañera tan maravillosa? Sí, claro. ¿Lo dice con unas ganas? Sí. Los hombres siempre buscando nuevas sensaciones. La manita, señora. Más mujeres, ¿verdad? No. Muchas tampoco, ¿eh? Soy del género masculino, pero digamos que no fanático. Yo soy igual. ¿Qué, del género masculino también y no fanática? No, soy del género femenino. Ah. Y soy más fanática que usted. La manita, señora. Me emociona la atracción de lo desconocido. ¿Le gusta bañarse? Perdón, señora. Yo me baño todos los días. ¿Y eso que cambio el agua? Hablo del mar, sonso. ¿Nada bien? Ni fu ni fa. Digamos que fo. Le enseñaré el pecho. ¿De qué? El pecho. No sea panuda, señora. Nadar. ¡Ah, nadar! Señora. No sé dónde guarda la platería. ¿Qué es que no sabes dónde guarda la platería? ¿Qué es el estómago? Ya se lo pedí, señora. Pero me dijo que está ocupadisísima. Está ocupadisísima. Así es. Está bien. Le indicaré. Hasta luego, señor Núñez. Hasta luego. Y usted, encima se burla de mí. ¿Yo? De fía, debía de defenderme. ¿De qué? De esa mujer. ¿Acaso no soy su marido de escítimo? ¿Qué falta de sentido moral, por favor? Ay, bueno. ¿Sabes qué? La verdad que yo no defiendo a nadie. La verdad es que estoy cansada. Estoy harta de todo. ¡Me dan asco! A mí me dan asco todas también. Eso. Uno primero viene diciéndome que es soltero, que es mujer, es como su hermana, que está casado, que sí, que no. Y el otro, después de casarse con una BD, que yo me la sarme, ¿no? Señora, ¿tiene fiebre? ¿Está delirando? ¿Qué le pasa? La verdad que voy a hacer un disparate con el primer idiota que se me aparezca. A ver. Y acá hay un idiotazo. Con usted. ¿Con yo? Sí. ¿Con mí? Sí. ¿Con Moa? Sí. ¿Qué quiere? Bueno, todos creen que usted es mi esposo. Así que esta noche nos encerramos los dos solitos y hace lo que me va a pedir. Sí, que me deje salir, eso le voy a pedir. Señora, tengo reservas morales y mentales. Bueno. A ver, déjeme verlo bien. ¿Usted también? ¿Qué? No, no. La verdad que usted tiene algo, por algún lado. Déjeme algo tranquilo. Después de todo, ¿qué importa? Uno u otro. La verdad que es otro día que espero un minuto, un minutito de amor. Así que usted esta noche se convertirá en mi método de venganza. ¿Su método? Sí. Yo ni método ni saco, don señor. Yo no soy un instrumento. Y si quiere un instrumento, cómprese una pila, si no molesta. No, no, por favor, no. Ese que yo... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, usted andaba por aquí, Cantinflas Junior. Venga. Tome Sí, señor Este... ¿Cuál era su nombre? ¿Cómo se llama? Gustavo, señor Gustavo, muy bien, qué coincidencia Bueno, Gustavo Moreno, escúcheme Dígame, ¿le gustaría a usted ganarse una platita? Por supuesto, señor ¿Nunca han visto un hombre calato? Bastante veces, señor Me imaginaba Con la cara Bueno, ¿le gustaría, como le digo, gastar a ganarse una platita? 200 dólares ¿Cómo, señor? ¿A quién tengo que matar, señor? No, 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 usted no tiene que matar a nadie ¿Ah, no? Escuche Sí Necesito encontrarme a zonas con nuestra invitada ¿Perdón? Sí, con la señora Núñez Perdón, señor Y quiero que me ayude ¿Y el marido, señor? ¿Qué me importa, es idiota? Oh, oh, mire El problema está Que aunque duermo en cuarto separado Mi mujer siempre va a mi cuarto A chequearme que yo esté durmiendo en la cama ¿Ah, sí? Pero entonces abandona el proyecto que tiene, señor Mire, señor Lo que usted va a hacer Es ocuparse bien Y meterse en mi cama ¿Me entendió? Y se cubrirá con la sábana Para que no le vea la cara De Cantinflas Y así no va a sospechar nada Pero si me ve Ya, señor Usted va a ocupar mi lugar ¿Me entendió? Sí, señor Ahí está ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? Por supuesto, señor Muy bien ¿Por qué demoraste tanto, mi amor? Es que te estaba esperando Para decirte que te adoro Digo Gracias De nada, mi vida Pero ahora Anda a acompañar a los invitados Yo tengo que hablar con ¿Cómo se llama? Cantinflas Gustavo, señora Bueno, como tú digas, mi amor Me retiro Retírese Perdónenme, señora Pero debo comunicarle algo importante No me diga que quiere irse Recién ha empezado No, no, no No se trata de eso Es algo más grave todavía El señor me ha dado Algo de plata Para que yo pase la noche en su cama ¿Está loco? No No, la verdad es que yo No quiero insinuar Siquiera que Que el señor Desea reunirse con otra mujer La verdad es que yo le aconsejo Que lo vigile muy bien Tal vez se trate De la señora De su amigo Lo recompensaré Como se merece ¿Ah, sí? Y ahora ¿Qué me iba a decir la señora? No sé Me olvidé Entonces Con su permiso, señora Mi espíritu Era mi supositorio Estaba de comer Si no, no puedo dormir ¿Qué tal? Venga Dígame Tengo que decirle algo Muy importante Mi marido Y su esposa Piensan Engañarnos ¿No va a decir nada? Déjeme pensarlo ¿Le contesto mañana? Mañana no Hay que darles una lección Ahora Venga Venga Vamos a hablar ¿Yo? Venga No, esta mujer Así que usted ya me conoce Sabe que para mí En la poesía Es lo primero Y no le voy a mentir Ya Pero lo que yo le digo Es absolutamente cierto El señor Me ha pedido Que lo reemplace En su cama Esta noche ¿Todo para qué? Para irse con la mujer Del otro señor Yo ya se lo conté A la esposa Pues ¿Y qué dijo la esposa? Como comprenderá Hasta que echa chispas Pues no Está loquísimo Sin embargo Quiere que me quede callado Para ver qué pasa ¡Qué morbosa! O sea Que quiere verlos Con sus propios ojos No No quiere impedir Que haga esa tontería Que a mí me preocupa Es el otro ¿Y por qué? Porque no dice Que es un delincuente Y si se escapa No, no creo Si ella llama el comisario No debe tardar En venir a detenerlo ¿Ah, sí? Claro ¿Y usted por qué lo hace? Porque quiero ser famosa ¿Qué? Esta es una de las formas Para lograr de ser famosa Y no se preocupe El resto yo lo invento Este De todos modos Mi participación Tiene que ser directa ¡Ay, fama! Todo lo que tengo Que hacer por ti Sí, ¿no? Oiga Espérate tantito Espérate tantito ¿Quién es usted? Yo soy el comisario Luján Así que se va a callar ¿Ya? Ya tengo los datos Completos sobre Núñez Es muy fácil De reconocer Así que lo voy a arrestar ¿Tiene algo que decir? Nada, señor Cumpla con su deber Muy bien Tome Yo siempre me pongo de acuerdo Con la servidumbre Ese es mi método Dígame ¿Dónde está este señor Lúñez? Eh, con su esposa ¿Ah, sí? Sí, además no me extrañaría Que fueran cómplices Bueno, vamos ¿A dónde van? A buscar al señor Lúñez Ey, ey, un momentito ¿Quién lo descubrió? Yo misma fui Así que no lo pude arrestar Hasta mañana en mediodía Así es Necesito unas tantas horitas Para ponerme linda Para ser toda una heroína De este escándalo Sí, sí, sí Tiene razón Bueno, de todas maneras Los tengo que desenmascarar Así que vaya, vaya Vaya a traer a todo el mundo Vaya, toque Rápido ¡Todo el mundo! Ay, qué hojita Y dígame ¿Cómo cree que voy a implicarla a usted En todo este asunto Para que usted termine siendo la heroína? Ay, pues Diga que el desfalco lo cometió por mí Que yo soy su amante ¿Mi amante? No, del señor Porque no tengo 20 años menos Dígame, pero Pero decir que es su amante No lo es Pero me queda toda una noche Para hacerlo Y si sigue aquí No se va a aburrir Lo repito Si yo tuviera 20 años menos Y por lo menos 25 kilos menos ¿Para qué quiere tener 20 años menos? 20 kilos menos será Igual daría lo mismo ¿Qué sucede? Señor comisario ¿Qué tal? Buenas 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 ¿Por qué lo dice? Cantinflas Capulinas Bueno, ¿qué decías? Bueno Yo venía aquí para Efectuar una detención Pero primero tengo que comprobar La identidad de todos Así que papeles, papeles Documentos Oye Dile que no soy Núñez ¿Delante de mi mujer no estás loco? Pobre de ti Que me hagas una jugarreta Te lo merecerías Nosotros no somos de acá Oiga, ¿y usted quién es? Yo soy un viejo amigo del señor Martínez Pero usted era mi mujer ¿Verdad que soy tu marido, mi amor? Sí, sí, mi reisito Mi maridito del alma Mi gordito Mi popota Igual Señor, sus papeles Quiero ver sus papeles Documentos Ay, no sé dónde los puse, de verdad Ay, y hace falta que los tenga Yo puedo dar fe que es mi marido Félix Núñez Félix Núñez Ah, ¿ustedes confirman que el señor Félix Núñez? Sí Sí, él es Muy bien, señor Félix Núñez Queda detenido, bravo ¿Detenido? ¿Por qué? Por estafador Yo podré ser cualquier cosa menos estafador Eso se lo dirá Pues Yo lo digo ahora No soy Félix Núñez ¿Cómo que no es Núñez? Claro que sí es Félix Núñez Tú eres Félix Núñez Mentiroso Total, ¿es o no es? Yo lo garantizo Me lo dijo la señora Sí ¿Y quién es usted para garantizar nada? Yo soy Gustavo Gordón Aquí están mis papeles ¿Mis papeles? Mentirosos son los míos Miren, al final eso lo vamos a arreglar ahí en la comandancia, ¿ya? Vamos a llevarlo ahoritita a la cárcel Y nos vamos a encerrar a todos ¿A la cárcel? Sí Si no es el chorrillo no me ibas a ningún lado, te digo Yo no quiero ir a la cárcel ¿Qué mes estamos? ¿Mayo? Mayo ¿Mes de mayo? ¡Ay! Ya sabía, ya, ya sabía Es un desmayo, aquí está el Providencia, claro Qué casualidad, ¿no? Pero yo no me fío de nadie Querubín, querubín Chanchito, pufi, pufi No hagas caso Malo, malo, malo Qué cariñosa está Sí, demasiado, diría yo Usted no se meta No, no Creo que hay que llamar a una ambulancia Puede ser un infarto ¿Una grúa, señora? Me cuente, señora Pero si fuese un infarto Ya no necesitaríamos una ambulancia No ¿Una grúa? Una grúa ¿Sabe qué? Voy a ir a buscar una orden de captura y allanamiento Aunque me tome toda la noche Y ustedes, llévenlo adentro Ustedes, chicas, chicas Niñas Ustedes, llévenlo adentro Que no, no se quede sola No, no, no Que no se vaya a escapar, ¿ah? Sí Sí Estoy bien, yo lo voy a ir De minuto a minuto Yo también Yo lo acompañaré segundo a segundo ¿Prometido? Sí Muy bien Entonces volveré lo más rápido que pueda Qué rápido Ya se fue Ya se fue Yo, yo Y yo ya está ¿Se fue? Sí, se fue ¿Se fue el inspector Capulina? ¿Se fue? Sí ¿Una mujer? ¿Dos mujeres? ¿Tres mujeres? ¿Una cosecha de mujeres? Que alguien me ayude Soy muy joven para morir entre ellas Por favor, comisario Le ruego que aplace este asunto ¿Aplazarlo? No Vamos a aligerarlo ¿Aligerar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No tiene teléfono Aló La del diario El Hablador Sí Soy el comisario Luján Tengo una noticia muy importante Escribe, escriba El comisario Luján Descubre una cloaca Así es, de inmoralidad Sí Estaba tras la pista de un conocido estafador Sí, su cubir radicaba en la casa de PM No, 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 no No de la PM, señor PM PM son las iniciales de Pedro Martínez Punto Eso, punto Ahí se terminó En esta casa se dio asilo al señor Félix Núñez Un estafador buscado por la policía Según datos proporcionados por la empleada de la casa La señorita Brígida Calente Calente, sí, no, no, Calentona, no, Calente El mayordomo estaba ocupando el lecho conyugal del dueño de casa Sí Reemplazando a este en las tareas Conyugal Mientras que la esposa de Núñez Le daba acceso a su intimidad al otro pata Sí, a PM ¿Cómo qué? No se ponga mal creo ¿Qué le pasa? Ya, el resto tú lo decoras con sexo, alcohol y todas esas vainas Ya, ok Ya hablamos, chacho ¿Dónde está nuestro maleante? Todavía duerme Bueno, esa va a ser su última noche en cama Me voy Y me voy Mira ahora La pulida ¿Señor? No pude evitarlo y lo escuché todo ¿Qué está? El lío no causa ¿De dónde habrá sacado todo ese embrollo, no? Eh, bueno A lo mejor Brígida me vio entrando a su cuarto Ah, sí, claro ¿Qué situación? Sí, señor Bien complicado Hola, Pedro Hola, Mayor Romo Me iré a mis obligaciones Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás Vaya nomás Gustavo Porque me imagino que seguirá siendo Gustavo, ¿no? Si no le molesta, señor Núñez No me molesta No me molesta Vaya nomás Bueno, Gustavo Comprenderás que Por intereses comunes Debes desaparecer Te voy a dar plata Y te vas por la puerta falsa ¿Está bien? Así no te verá el comisario que está afuera ¿Marcearme ahora? Sí Piensan en el escándalo, hermano Que se puede armar No me interesa, compadre Ahora solo me interesa una cosa Está bien Las mujeres ¿A ti? Mejor dicho La mujer La única La prodigiosa Que me reveló anoche Todas las modulaciones de la armonía ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Te cuento ¿Qué pasó? Mira, yo dormí en mi cuarto tranquilo Sí ¿Y? Cuando una misteriosa dama Se deslizó a mi lado No Y empezaba a soñar ¿Qué? De pronto Me di cuenta de su presencia No Quise huir ¿Y? Hasta me defendí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al rato Sucumbí al enervante trastorno ¿Quién era ella? I don't know ¿Qué? I don't know sé Ah, no, es que no entiendo inglés Ah ¿Y? Estaba de luz apagada No Sí, no dijo nada ¿Nada? Nada Yo me quedé mudo de susto No ¿Y? Después de emoción No Y fue creciendo ¿Qué? Y creciendo No Y creciendo No Y cuando quise darme cuenta ¿Qué pasó? Había desaparecido ¿Qué? Mi miedo ¿Sí? Y comprendí por qué Me daba miedo Pero ella se encargó de todo lo demás ¿Y? ¿Y? Y seguía creciendo Y seguía creciendo No sabes No Y cuando quise volver a empezar ¿Qué pasó? Mi bus había desaparecido No Pero acá no hay más que dos mujeres Mary o Claudia No voy a discutir contigo O una u otra o alguna No, no Mary es incapaz de hacerme algo así Si he sido Mary me la quedo ¿Y si fue Claudia? También me la quedo No ¿Cómo es? Con permiso ¿Qué? ¿A dónde? No me dejes con la duda adentro Ablándatela No Haz memoria ¿Cuál fue? Haz memoria Haz memoria Te encuentro en cualquier parte Menos en tu cuarto Mira Justo quería hablar contigo ¿Ah, te podrías decirme Que hacía el mayordomo en tu cama? ¿Qué? ¿Cómo que el mayordomo? Tú le ordenaste Que te reemplazara Para dedicarte a la señora de Núñez ¿No? No me cambies el tema Porque quise que sufrieras Lo mismo que yo Mi cómplice fue el marido A quien adornabas No ¿Y pasé la noche con él? No Entonces la desconocida Que se metió en su cama Fuiste tú Fuiste tú ¿Quién era yo? ¿Qué eras tú? Te Si quieres detalles, mi amor Te los puedo dar No, detalles no Sí, pero que Cuando regrese De la casa de mi madre La casa de tu madre Qué lindo escándalo, señor Sí ¿Se da cuenta que hubiera sido mejor Que se fijara en alguien como yo? Sí Me doy cuenta Pero tarde Ay Qué linda Ay, se me hizo realidad Sí ¿Qué? Perdón ¿Estorbo? No, es brígida No, señora Hablábamos del amor Sí Bueno Creo que podrían cambiar la conversación, ¿no? Ahora, ¿me podría traer mi desayuno, por favor? Estoy muerta de hambre Bueno, le diré al mayordomo Porque yo tengo que atender al señor Supongo que después de lo de anoche Debe estar muy cansado Sí Osumato Bueno Quiero ¿Por qué no me abriste la puerta anoche? Ah Bueno Porque estaba muy ocupada Estabas ocupada Querías vengarte de mí Dile la verdad Uy No se te puede ocultar nada No, pues Gustavo me acaba de contar todo Una desconocida Pasó toda la noche con él Toda la noche Sí Desconocida El desayuno de los señores Núñez Permiso Voy a hablar con Claudia Ya vengo Vení, vení La gran noticia Ay, Dios Escúchame Escúchame Antes de todo el lío Adivina lo que dice Me fui a jugar a la ruleta ¿Ah? Y he ganado más del doble de lo que perdí ¿Ah? Bésame ¡Oh! Dime lo más importante ¿Repusiste el dinero al banco? Y el banco se va a encargar de todo lo demás Solamente tengo que esperar una llamada ¿Ah? Por favor, que nadie se entere todavía quién soy Bésame ¡No! Te pregunto que me dé suerte Pero no te olvides que ya te fue que la suerte ¿Ah? Sí Ahora te tengo que confesar algo ¿Qué cosa? ¿Ah? Te he engañado con otro Por favor, si dejaste a Martínez en el otro cuarto Bueno, no es el único acá, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¡Lo mato! Ah, sí Hola, hola Ay, hablando al rey de Roma El que se asoma ¿Con esto? ¿Qué le pasa a este preciosa concesionario de mis tarnuras? Ay, Dios mío ¿Eh? No se ve, amorcito Jamás te vi tan bella como esta mañana Ay, cuéntame, ¿dormiste bien? Pésimamente mal, gracias ¿Pero qué? Porque sin pensarlo Anoche fue muy feliz Dime ¿Te gustó tu sorpresa? Ir a tu lado en la oscuridad ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Qué humor puedo hacer? Entonces, mi adorable esposa Ay No te engañen, mi amor No te engañen Disculpenlo, señores ¿Les molesta mi presencia? Al contrario Quiero que todo el mundo lo sepa Yo temía tanto a las mujeres Ah Pero he comprendido anoche que son los más hermosos del universo Lo mejor Señor, ¿no quiere decirlo en la televisión? Ah En todas partes Como he conocido el amor, nos vamos ¿Se la lleva? Sí Es mi esposa, ¿no? Ah, pero Y pobre Pobre en el que me la dispute Porque lo mato ¿Me entendió? Lo mato ¿Me entendió? ¿Ok? Sí, señor ¿Está? No, no No Sí No Vamos Fuera 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 Ay, qué cosa Y tío, mi amor Prepárate, nos vamos enseguida ¿Para siempre? Para toda la vida Ay, claro, por supuesto Lo mejor anda tú, busca tus cosas, mi amor Yo voy a comer, tengo hambre A ver Vaya ¿Por quién se levantó? La vida es muy bella, señora Me encanta verlo así Eufórico Es que fue una noche inolvidable la que he pasado No sea indiscreto Es que si no se lo cuento No va a poder imaginarlo, señora ¿Imaginarlo? Claro que puedo ¿Perdón? Tiene que ayudarme Se lo pido como un favor muy especial Después de todo, gracias a mí, su mujer no lo engañó ¿Qué ha hecho? Le dije a Pedro que lo engañamos ¿Fuiste? Como él quería engañarte con tu esposa Sí Lo hice por venganza ¿Sí? Pero eso es catastrófico para ti Qué lindo maquillaje A ver, cierra tus ojitos No te asuste comprometerme Eres un hombre, ¿no? Después de la noche ya no tengo dudas Entonces, confirmaselo a mi marido ¿A ti te va a creer? ¿Sí? Siempre oí de esas cosas Pero desde la noche me siento En las humores Se lo voy a decir De tal manera que si no se suicida Se la corto Digo, si no se suicida Le falta poco ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy ¿A dónde? ¿No piensas que eso es demasiado castigo para Pedro? ¿Vas a defenderlo todavía? Es que es mi amigo Ha querido engañarte Hay algo más que más adelante sabrás Verás Yo no soy... ¿Cómo te puedo explicar? Yo... Ah, todavía juntos Veo que siguen con la farsa ¿Qué te hace creer que es una farsa? Ah, porque tú no podrías hacer eso con mi mujer ¿Y tú no lo ibas a hacer con la mía? Bueno, eso es diferente Ah, es diferente Es muy diferente ¿Y cuál es la diferencia? He pasado con él toda la noche ¿Toda la noche? Sí Para ser exactos Solo la mitad de la noche Solo... Qué horror Pedro ¿Qué? Debías haber estado ahí ¿Qué? Para que te da... Para que te dieras cuenta Cómo le estaba gozando Papá Eres un maldito ¿Qué? Eres un maldito ¿Eres un maldito yo? Sí Sí, tú eres un maldito ¿Estás diciendo que soy un maldito? Sí, te lo he dicho Ya no te la voy a devolver ¡Te mato! ¿Qué vas a matar? ¡Te mato! ¡Váganme! 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 ¡Ella se va conmigo! Y si no puedo Yo los mato a los hombres ¿Te dice? ¡Se está peleando por él! ¡Te dice! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Tú ya no tienes nada que hacer aquí! Y a ti, mi amor, te voy a raptar Llama un taxi y nos vamos Mejor una grúa ¿Y tu mujer? No importa que se vengan con nosotros también ¿Los tres? Los tres Hacemos trío Sándwiches ¡Déjame el bol! Gustavo, déjame una por lo menos ¡Qué maravilla! Anoche no tenía nada y ahora tengo dos ¡Dos! ¡Dos! ¿Te vas a llevar a las dos? A las dos me voy a llevar Mi amor, todo está listo Sí, mi amor Ven acá Adelante, mis hermosas Nos vamos Los tres Los tres Hacemos trencitos Hacemos trencitos Bueno, saldremos por la puerta de atrás Para eludir al comisario Estarán haciendo muchas ilusiones Porque ya estoy aquí Ya llegué con un patrullero Para llevármelo a usted Y a todas sus acompañantes Antes, deberían de saber Que en el periódico dan una gran noticia El día de hoy Han otorgado el gran premio De cinco mil dólares Al gran poeta Incluso van a poder Publicar sus obras Incluyendo Elegía de la última arena del desierto ¿Y quién es el genio? ¡Gustavo Gordón! ¡Sí! ¡Ese poema lo escribió Gustavo Gordón! ¡Sí! ¡El niño! Primer premio de poesía Cinco mil dólares Claudia, Mary y mis muñecas ¡Gustavo Gordón ha triunfado! ¿Qué cariño le agarraste a Mayordón, no? ¡No! Pero por qué no lo digas ¿Dónde está el patrullero, no? ¡No puede detener a la última revelación literaria del siglo! ¡No! ¡No! Igual que a todos ¡Me los llevo a todos! ¡Hara el ridículo! No me importa Yo hubiera querido pertenecerte, pero... No entiendo No sé, no sé Un teléfono Un teléfono ¿Me contesta? La mutama tiene que contestar ¿Me contesta? ¿Aló? ¿Sí? Ah, Félix Núñez Sí, sí Un momentito, le paso Es para el señor Félix Núñez Ah, Félix Núñez Ah, Félix Núñez Félix Núñez ¿Qué? ¿El banco? ¿El pleito? Oye, sé equivocado ¿Que los acreedores han retirado las denuncias Porque ya devolvieron el dinero? No, no, mira A mí eso no me importa dos cosas, ¿ah? La poesía y las mujeres No Retiraron las denuncias Núñez está rehabilitado Reivindicado Ah, reivindicado O sea, yo no puedo detener a nadie No, nadie es No, 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 un ratito Yo no voy a ser víctima de la burla general Voy a ir a detenerla a la tirada ¿Qué? A la tirada, fue al tiraje de viciario Es lo único que puede detener ahora Usted antes me dijo que era Gustavo Gordón Sí, desde que nací ¿Gustavo? Sí Encantado Mi nombre es Félix Núñez ¡No! Sí Entonces yo era usted y usted era yo Así es, pero causa No, causa, ¿verdad, causa? Pero solo de nombre, mi querido Ahora me estoy reivindicando Pues dale, manito Pues dale, manito Reivindice tú Porque Ay, no se puede hacer ¿Podrías perdonarme por esta vez? ¿Ah? Bésame No Bésame No te conviene, ¿verdad? No A nadie Dejemos las cosas como está Borrón y cuenta nueva Nada de reincidencia ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué? ¡Nadie ha de reincidir! ¿De qué? ¿De qué? Me pone nerviosa En su país se dice así Nada de reincidir, mi amor No te preocupes ¿Ya? Está bien ¿Entonces ya no digo que pasamos la noche conmigo? No es necesario Como no es verdad ¿Lo jurás? ¿No es verdad? Aunque lo hubieras merecido ¡Cretino! Ay, mi amor ¿Y tú tampoco? Ya, ya, ya Ya, ya Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya, ya Entonces me he vuelto loco Toda la noche Me he sentido Como nunca Flaco No entiendo Pero esta vez Pero no entiendo Hubo una mujer y yo no sé qué Yo quería ser famosa Y pensé que tú eras el estafador Y quería pasarme por tu amante Y la única manera que conozco es esa Haciendo una realidad de los deseos No te creo Pruébame ¿Delante dos? Tú, anoche, mientras Recitaste unos versos Te presiento a ciegas Oh, mi amada elocuente No conozco tu nombre Y besándolo estoy Cuando era niño Me dañaba el relente La mueda entonces Tu fuego me daña hoy Ahora sí me convenciste Eres tú Soy yo Sí, eres tú Sí Bésame Oiga, si usted y Ape no se queden ahí Un, dos, tres Bésame Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias!